Bienvenidos a la noticia de la semana, el placer de estar nuevamente juntos en este espacio, gracias a todos por acompañarnos. Frecuentemente estamos haciendo un análisis de los temas más importantes y justamente en el inicio de esta noticia de la semana tenemos que hacer hincapié en la masiva movilización que hubo en los diferentes barrios de la ciudad, porque tiene que ver con un reclamo que hacen todos los vecinos de la ciudad en torno a poder vivir en paz, tranquilos y poder sentir que en las calles estamos seguros. Las vecinales y también vecinos autoconvocados organizaron cacerolazos en cada barrio de la ciudad con una altísima convocatoria y un fuerte reclamo por seguridad al Estado Provincial. Vecinos autoconvocados se reunieron esta semana con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. El gobernador afirmó que está bien que los vecinos se movilicen. Mientras tanto dispuso cambios a la estructura policial. El jefe de la policía de la provincia, Víctor Sarnaglia, confirmó la remoción de la cúpula de la Unidad Regional 1, Departamento de la Capital y serán Daniel Filchel y Marcelo Altamirano los nuevos jefes y subjefes. Gran conmoción por el número de muertos en este 2020 en todo el territorio provincial. El intendente de la ciudad, Emilio Jatón, dejó inauguradas las sesiones ordinarias en el Consejo Municipal y dio su primer discurso como intendente en este año 2020. Jatón convocó al Consejo de Seguridad Urbana, previsto para el próximo martes en virtud de la realidad de la ciudad. Como ejes de trabajo en su discurso para este 2020, priorizó generar bienestar, construir ciudad, trabajar, producir, innovar y abrir el Estado. Anunció que el Estado Municipal tendrá presencia activa en los barrios y afirmó sin barrios no hay Santa Fe. Hablamos ahora del coronavirus. Cada vez más preocupadas las autoridades sanitarias nacionales y también locales. En este sentido, hasta el momento al menos dos casos confirmados en la República Argentina, pero más de 10 casos en estudio. Hay previsiones a tomar y sin lugar a dudas aumentan los controles, más allá de que las autoridades también hacen hincapié en el dengue como una de las enfermedades que preocupan y también el sarampión. En Argentina ya son dos los casos de coronavirus. Se trata de un hombre que volvió de Europa de una gira y otro joven que volvió de Italia. Ambos se encuentran aislados y en buen estado general. El virus avanza a números constantes. En Argentina ya hay más de 10 casos en estudio por sospecha de coronavirus. La mayoría de los casos estuvo en países con circulación del virus y tiene síntomas compatibles con la enfermedad. Aquí en Argentina todavía son casos importados. El Ministerio de Salud de la Nación puso en marcha el protocolo y comunicó prioridades a los Ministerios de Salud de las respectivas provincias argentinas. Y este fin de semana en Santa Fe se va a desarrollar por primera vez la caminata de mentoreo con motivo de llevarse a cabo esta actividad en el marco de la jornada del 8M, Día Internacional de la Mujer. Es una actividad que se realiza por primera vez en nuestra ciudad. Es impulsada por voces vitales y su embajadora Alejandra Sofín cuenta en la noticia de la semana más detalles sobre esta actividad y sobre los objetivos que tiene la mencionada organización. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y en marzo hay muchas actividades y organizadas en este marco para reflexionar y para mostrar todos los aspectos de la mujer. En este caso hay una caminata que está pensada en función de mentoras y aprendices. Es una idea que llega por primera vez de la mano de la Universidad Nacional del Litoral. Seguramente la embajadora de voces vitales nos va a ampliar mucho más sobre esto. Por eso la recibimos Alejandra Sofín. Ale, es un placer que estés aquí. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por invitarme y buenísimo esta oportunidad de poder difundir esta propuesta que viene de la mano de una organización que es Voces Vitales Argentina, que a su vez forma parte de Voces Vitales Internacional. Es una fundación que hace muchos años arrancó con esta iniciativa en Estados Unidos. Y básicamente el objeto es promover el liderazgo de las mujeres que tienen perfil de liderazgo en los ámbitos en donde se desempeñen, ya sea privado, político, social, educativo. Y la idea es de esta caminata reflexionar sobre el rol de la mujer y poder hacer una sinergia entre las mentoras y las aprendices. Bueno, es una idea fantástica. Me muero de ganas de saber cómo se va a desarrollar esto. Danos algunos detalles de cómo es, cómo se han organizado, cuántas han inscrito. Porque bueno, hay que decir que tienen que ser parejas, tanto las mentoras como las aprendices. Así que bueno, seguramente va a ser una experiencia desopilante, muy linda de aprovechar y disfrutar. Y queremos tener algunos detalles. Bueno, es la primera vez que se realiza en Santa Fe. La organización está a cargo de la Universidad Nacional del Litoral. Y bueno, tenemos una expectativa enorme porque si bien arrancamos hace muy poquito con la organización, porque obtuvimos la licencia a principios de febrero, logramos sumar 19 mentoras y 19 aprendices. Es decir, las chicas que se postulan tanto como mentoras o como aprendices, de acuerdo al perfil, si son chicas con menos experiencia y quieren obtener alguna experiencia de su mentora, se anotan en el perfil de aprendiz. Y las mentoras son por lo general mujeres que están ocupando puestos de conducción o de liderazgo en alguna organización. Quieren aprovechar a compartir esa experiencia y sus datos y sus pormenores en la vida de su profesión con su aprendiz. La caminata se va a realizar mañana sábado 7 de marzo en el entorno del Día Internacional de la Mujer, pero por cuestiones organizativas en todo el país. Se realiza mañana sábado 7. Te aclaro que hay más de 20 ciudades en Argentina en donde se lleva a cabo la caminata. Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Buenos Aires, San Juan, Santiago del Estero, muchísimas ciudades y también en otros países del mundo está la fundación en más de 60 países y más de 160 ciudades en donde se va a llevar a cabo en simultáneo la caminata. Así que es un evento global con impacto local para cada ciudad y que, bueno, tenemos una expectativa que sea un éxito y que podamos seguir replicándola todos los años. Qué bueno, es una iniciativa también donde aquellas mentoras que tienen mucho para compartir pueden darle a las aprendices que seguramente vienen abriéndose paso, ¿no?, para conocer mucho más. Así que nos parecía que era una idea excepcional y además digo también para referenciar todos estos aspectos que tienen las mujeres y que han ido consiguiendo con mucho esfuerzo, mucho trabajo a lo largo del tiempo y que puede quedar demostrado en esta experiencia. Seguro, hay más de 15 mil inscriptas en el mundo de hacer la caminata en parejas, en duplas y lo que refleja el alto potencial que tienen las mujeres con perfil de liderazgo para, bueno, lograr el empoderamiento y lograr llegar a los niveles que queremos de igualdad con los hombres y, bueno, de la mano de las mentoras, las aprendices pueden ir viendo las dudas que ellas tienen, cómo se pueden manejar, si tienen dudas con respecto a cualquier tema que puedan entablar en la conversación con su mentor asignada, que básicamente consta de una charla amena y en confianza y confidencial sobre las preocupaciones o los intereses que el aprendiz tenga y que la mentora pueda ayudar a resolver o a sugerirle soluciones, contactos, ideas, redes. Esto se genera luego una red muy amplia de mujeres con una sinergia muy importante para potenciar toda nuestra capacidad y nuestras ganas de colaborar y de ayudar con la sociedad. Qué lindo. La unión de la mentora con la aprendiz la hace directamente la organización, la hacen ustedes. Sí, 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 porque para completar la postulación hay que hacer una inscripción de varias hojas en donde se vuelca la información de cada una, lo que pretende, lo que hace, lo que le gustaría desarrollar o empatizar con la otra persona. Y luego los perfiles se tratan de buscar similitudes para que haya mayor sinergia en esa charla y que se puedan aprovechar mejor los recursos. Bueno, imagino a esta red de mujeres, ¿no? Con mucha fuerza y tratando de compartir sus propios objetivos. Cuando hablan de mujeres a veces nos vinculan como enfrentadas y esto es todo lo contrario. Yo digo, justamente es el hecho de poder unirse, de poder caminar juntas, de formar organizaciones que tengan esta fuerza y este poder, ¿no? De manera tal de que nos mostramos de otra manera, no solo aquí en Santa Fe, sino también a la Argentina y al mundo. Y es una excelente oportunidad que tiene esta Casa de Altos Estudios. ¿Dónde se va a desarrollar esta caminata? Bueno, arranca el acto de inauguraciones en el Paraninfo, mañana sábado 7 a las 8.30 de la mañana, en donde vamos a recibir a todas las mentoras y aprendices con un desayuno, en donde se van a dar algunas directivas, algunos consejos, charlas. Se les va a dar una pechera a cada una con una botellita con agua y una barrita de cereal para que luego de que se hable un poquito los organizadores, se mencionen las duplas y se explique cómo va a ser el sistema de la caminata de mentoreo y luego podrán libremente salir o a caminar. Va a ser mucho calor, mañana a la mañana tenemos previsto. Así que a lo mejor se quedan sentadas en el Paraninfo o en los jardines. Hay muy lindos lugares para aprovechar y bueno, es bastante informal. Las chicas pueden ir con ropa cómoda, si quieren con zapatilla, con una mochila, como para poder estar relajadas y disfrutando de la experiencia. Bueno, realmente es muy lindo. Me imagino muchos de los que están escuchando y están compartiendo esta noticia de la semana y dicen cómo no me anoté, cómo no me enteré. Bueno, el año próximo seguramente... Vamos a tener mucho más tiempo para difundirlo. La verdad que nos desbordó la cantidad de inscriptas. Tenemos gente muy referente de la ciudad que se ha inscripto como mentor. Así que la verdad que nos da también una alegría porque es un nivel de mucha calidad que hay que aprovecharlo. Lo que tenemos en la ciudad son mujeres espléndidas. Así que nos enorgullece enormemente esta primera edición. Esperemos que salga todo perfecto. Y bueno, en el país es la décima primera caminata que se hace. Así que en la Ciudad de Santa Fe va a ser la primera. Esperemos, vamos por mucho más. Seguro que todo muy bien. Por último, y aprovechando este día tan importante, quería pedirte una referencia sobre los objetivos de este 2020 en relación al tema mujer. Muchos dirán, bueno, bajar los índices de violencia de género, que realmente son tremendos. Nosotros estarán expectantes de poder alcanzar, si se quiere, o por lo menos tratar de igualar esta oportunidad laboral. Los objetivos van por diversos caminos. Pero particularmente un mensaje para las mujeres que nos están escuchando. Yo creo que lo que se está logrando a nivel mujer es importantísimo. Hay que seguir por esta senda de la igualdad. La igualdad no es para estar enfrentada, sino simplemente para que todos entendamos que somos pares con los hombres y que nos debemos el mismo respeto, el mismo valor y las mismas oportunidades. Creo que estamos recorriendo ese camino bastante, con muchas piedritas, pero vamos avanzando. Y yo tengo mucha confianza. Y después de ver todas estas organizaciones en donde hay mujeres con muchísima fuerza y fuerza de empuje y de ir para adelante y en el buen sentido, siempre acompañando y sumando, creo que se va a lograr. Hay que bajar los niveles de violencia. Es increíble lo que está pasando y no sé dónde tenemos que apuntar, pero las políticas en seguridad en eso tienen que ser muy claras, muy efectivas y a corto plazo, porque la verdad que es muy preocupante la situación. Sin lugar a dudas. Quiero aprovechar para desearte un muy feliz Día de la Mujer este domingo y a seguir trabajando con estos objetivos que realmente son muy, pero muy importantes. Gracias, muchas gracias igualmente. Y ojalá que sí, pasemos un fin de semana hermoso, todas las mujeres reconocidas por nosotras mismas y por todo lo que nos tenemos alrededor. Así que, buen, feliz día. Hermoso mensaje. Gracias, Ale. Bueno, muchas gracias. Llegamos al final de la noticia de la semana. Como siempre, el placer de encontrarnos en este espacio y de poder compartir temas con algo más de tiempo para poder analizarlos. Desde ya, muchísimas gracias a todo el equipo de LITUS. Vamos a aprovechar la oportunidad para saludar a Francisco Rusillo, Sebastián Manasero, Jepi Calvanece y todo el equipo que hace posible la noticia de la semana. Pablo González en producción esta semana. Y aquí nos encontramos el próximo fin de semana, desde el viernes y durante el fin de semana, para compartir otra noticia de la semana. Muchas gracias a todos y será hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! Marco Rusillo iJek ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!